Muy buenos días, damas y caballeros, amigos y colegas y lectores. Dirijo mis más calurosas gracias a la doctora Lucrecia Lozano, como sabemos, directora de la División de Humanidades y Ciencias Sociales del Campus Monterrey, y lo mismo al doctor Humberto Cantú, con apellido tan norteño como el que porto yo, el director de la Escuela de Negocios, Ciencias Sociales y Humanidades, y al doctor Alberto Bustami, rector de este hermoso campus. Sobre las Humanidades. Y por la responsabilidad, represento también a mi universidad, la Universidad de Texas, y ahora al TEC. Este privilegio es dado a muy pocos. Soy profesor y escritor. Y me considero una de las personas a quien la suerte ha deparado una vida profesional que le ha permitido viajar a distintas partes del mundo sin olvidar quién soy, de dónde soy. Al dedicarme a escribir una serie de trabajos que representan a esa gente que siendo y sabiendo quiénes son, y que son norteamericanos de ciudadanía, y que a la vez se auto-identifican como México-Texanos. En español, como en inglés, mexicanos, Texas, mexicanos. De mi parte, provengo de una familia de lectores. Mis padres se leían mutuamente, para empezar, la prensa, ese gran diario de San Antonio, que se esparcía por tren por todo el estado de Texas. Un suceso que duró desde 1912 hasta 1960. Pero también se leían otros libros de todo tipo, historia, novelas, biografías, etc. Yo repartía el diario durante los veranos. Como el Benjamín de la familia, tenía como ejemplos no solo de ver a mis padres leyendo, sino también a mis cuatro hermanos. En ese tiempo, inocente de mí, yo creía que todo el mundo leía. Como fronterizos separados por una barrera judicial, que no cultural, cruzar el río era de lo más fácil. De la hora desaparecido de Río Rico, o de las ciudades Matamoros o Reynosa-Tamolitos. Mi padre, siempre que volvía del otro lado, y no teníamos que decir del río, sino cuando volvía del otro lado, volvía por libros de niños, como Paquín o libros de Walt Disney traducidos al castellano. Mi madre, digo, bilingüe y bicultural, igual que mi padre, me enseñó el alfabeto en español. Suceso, según la familia, que yo mismo me enseñé a leer en español. Teníamos una pequeña biblioteca en casa, pero la pública del pueblo estaba bien surtida. Además, mis hermanos mayores tenían la oportunidad del uso de la biblioteca escolar. Y hablando de bibliotecas, durante mis estudios en el cuarto año de secundaria, me ofrecieron dos chambas, por usar esa voz, dirigir tráfico durante las clases o ser bibliotecario en la escuela. Una familia les había regalado unos estantes y varias cajas de libros. Entonces yo, como bibliotecario, debía tener unos 11 años, creo. Aprendí que la biblioteca nos enseñaba a ser responsables, pedir un libro, volverlo al tiempo designado, dos semanas casi siempre, y si no, so pena de un centavo de multa por día. Era una escuela 100% de México-Texanos. Pero aprendí años más tarde nuestro poder político en ese pueblito de Mercedes. Y era tal que cada vez que se añadía un cuarto o lo que fuera a la escuela donde predominaban los americanos, hacían lo mismo con la nuestra. Pero esa no fue la primera escuela que asistí. Yo era así, en 1929, y no había pasado mucho tiempo, del fin de la Revolución Mexicana. Tema que me tocaba oír casi de diario, porque seguía palpitante. Y como yo no metía basa en las pláticas de la gente mayor, mi presencia se toleraba. Ni para qué decirles que en ese tiempo, los años 30, Mercedes era una población pequeña. Pero en efecto, mi segunda escuela fue esta. A la edad de cuatro años, mi madre me inscribió en la escuela dirigida por el profesor Cuellar, uno de los muchos nacionales mexicanos que, como exiliados, se ganaban la vida como profesores. Uno hacía palitos, aprendíamos a sumar y a restar y a leer en voz alta. A veces el profesor se trepaba en la mesa, la prensa en vano, y empezaba a leer las noticias del día. La escuelita, el nombre que se daba a esas escuelas de los exiliados, era una mezcolanza interesante, algo de geografía, de cuentas, que así llamábamos a la aritmética, escribir en letras cursivas bastante barrocas, hasta que una profesora en la escuela americana me enseñó cómo escribir de una manera más simple. De repente, y llevo años de esto, escribo mi nombre en letras mayúsculas como me enseñó el profesor Cuellar. Habría no menos de 40 o 50 estudiantes en un salón grande, donde la escuela empezaba y acababa con nosotros cantando el himno nacional mexicano. Esto fue varios años antes de aprender el himno norteamericano. Los exiliados eran norteños, neo-leoneses, tamaulipecos en su mayoría, de Nuevo León, como no ver el profesor Cuellar, de Cadereyta Jiménez, otros de China o de Montemorelos. Los tamaulipecos provenían de San Fernando, de Güemes, de Los Ranchos y hasta de Ciudad Victoria. Gente del interior, no de la frontera. He aquí un paréntesis. Los hijos de la familia de nuestra vecindad, todos sirvieron en servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. Mis dos hermanos, los tres García que vivían a cruzar la calle, sus tres primos hermanos también, así como los dos de la familia de la Torre, los únicos salicienses en la vecindad, y el hijo de los de la cruz, Gilberto. Apunto esto porque era solamente una vecindad. Hubo muchas más. Fin de paréntesis. Había dos profesoras de inglés en la secundaria. La señorita Malone, encargada de los años noveno y décimo, y la señorita Cornish, que retergía los años onceavo y doceavo. La política secundaria, entre otras cosas, dictaba que todo mundo tomara un año o dos aprendiendo a escribir a máquina. A esas que les borraban las letras y los signos. Mi padre se había adelantado. Ya me había mandado con Luis Salinas, que era contador y dueño de una máquina Underwood, y Luis me enseñó las letras, y las primeras dos semanas no escribí nada más que las letras. Entonces, Q, W, R, T, P, O, I, U, hasta que ya no quería saber nada. Pero así me enseñé a leer las máquinas. Y estas dos mujeres que acabo de mencionar, las señoritas Malone y Cornish, fueron las que me enseñaron a escribir, a ser puntual, a reconocer que lo que yo escribía, aunque no fuera algo norteamericano, tenía que ver con mi propia cultura, con un México americano. Entonces, la lectura seguía. En la escuela, literatura norteamericana e inglesa. En casa, mexicana, peninsular y europea en traducción. Niño enfermizo, falté a clase no sé cuánto tiempo. Pero durante estos cuatro años de secundaria, me recibí a la edad de 17 años. Ahora bien, con esos 17, y con el permiso de mis padres, que así lo exigía el ejército, sirvió un total de tres años y pico de servicio militar activo. Eso me proporcionó 48 meses de estudio universitario. El gobierno pagaba por todo. La matrícula, los textos, lápices, plumas, tinta, en fin, cualquier cosa que se requería en las clases, además de un estipendio de 75 dólares mensuales. Otro paréntesis. Ese programa, para todos nosotros que sirvimos en lo militar, en la segunda o en la mía de Corea, fue lo que hizo la segunda, la clase media en Estados Unidos, que casi había desaparecido durante los años 30. La depresión de octubre del 29, hasta que empieza la guerra, el ataque de Japón en Hawái. Bueno. Además de esos 75 dólares, yo trabajaba 17 horas por semana, ¿dónde? en una de las bibliotecas de la universidad. Por esas cosas que pasan, me tocó ver el comienzo de la colección Vence, que tiene que ser una de las más surtidas bibliotecas del mundo en el campo de estudio latinoamericano. Además de trabajar en la biblioteca, también traducía y corregía los informes, las historias, lo que fuera, de mis colegas angloamericanos que no sabían escribir inglés. En ese tiempo en Estados Unidos, lo que predominaba y dominaba en el campo de estudio universitario literario era la literatura peninsular. Leí lo que ofrecían, pero también leía literatura latinoamericana de la época. El departamento de idiomas modernos en la década de los 50 no ofrecía nada de Borges o de Cortázar. Tuve la gran suerte de estudiar literatura mexicana con la profesora Dorothy Shoms y leer el Periquillo Sarmiento que publicó por Rúa y editada por Jefferson Ray Spell, perito en Fernández de Lizardo. Al terminar mis estudios universitarios, desempeñé todo tipo de trabajo por nueve años antes de empezar mis estudios sobre la maestría. De ahí el doctorado en la Universidad de Illinois. Y me faltan unos cuatro minutos para terminar. Y gracias por la paciencia todavía. ¿Y por qué escogí Illinois después de varias ofertas para el doctorado? Debido a la presencia del recientemente finado Luis Leal, originario de Linares, y cuyo libro sobre la teoría del cuento mexicano, corto mexicano, lo leía yo con avidez. Luis se doctoró por la Universidad de Chicago en los tiempos de don Francisco Ayala y de John Corominas, entre otros. Yo defendí la tesis doctoral sobre Galdós, el tema, el dinero, en la trama, la caracterización, usando a Madrid como el local de sus novelas españolas contemporáneas. Me recibí el año 1969, cuando cumplí 40 años, sin haber publicado letra alguna, pero ya había leído a los ingleses, a los franceses, y desde el siglo XIX, a los rusos en su edad de oro, que produjo gigantes como Pushkin, que como el norteamericano Edward Allen Poe dominaba en el cuento corto. Mi primer cuento lo escribí en Arteaga, Coahuila, donde pasaban los veranos con la familia Recio y Vela, amigos norteamericanos, amigos de la familia. Se trataba de dos campesinos que volvían de los campos cuando aparece la leva. tratan de evadir. Al primero lo atropellan dos jinetes y muere. Al otro le cortan un brazo a Cercén y cae en la sequía y la sangre se expresó por todo México. Años después, alguien me dijo que eso era simbolismo. Yo escribí el cuento por escribir. Ojalá que no haya tomado demasiado tiempo, pero me resta tiempo para decir lo siguiente. Ojalá que todos los jóvenes aquí, la gente mayor, no porque yo tuve 40, recuerden que Saramago tenía 50 años cuando empezó su carrera literaria. Es decir, todo el mundo aquí es culpable si no es liberado. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.